Bienvenidos a chicas, chicas, chicos de YouTube, bueno, hoy es el Harry Potter, años 5 a 7, empezamos el octavo o séptimo año, octavo o último, o 7 parte 2, o como queréis tenerlo en cuenta, y el mundo ya se fue a pique, y tenemos que seguir avanzando en los niveles, ha muerto un montón de gente, Dobby, entre otros, y tenemos que seguir avanzando en los niveles de la historia. Así pues, ahí llegamos. Dobby, está muerto, Dobby, Starf y hambre. Mira, necesitamos encontrar los Orocrux. ¿Dónde están? Una copa. Y la espada. Con esto se puede romper, ¿no? Él quiere la espada de Gryffindor, es verdad. Con la espada de Gryffindor... Y este se tiene que... Bueno, tú te callas que te tendrían que transformar en otro. ¡Yo quiero lo mío! ¡Soy malvada! ¡Ups! Que se me cae el Diffra. Todo controlado. Nos vamos a la cámara de Bellatrix, Lestrange, a por la copa. Vale, yo podría disparar... De hecho, debo disparar... Para poder sacar... Los faros... Las lucecitas... Mira, ahí hay otra. Ya tengo el mago auténtico sin haber hecho nada, ¿verdad? Ahora tenemos todo. Dejen de disparar, güey. Hemos completado el circuito. Vale, circuito completado. ¡Qué mareo! Me vais a llevar por 10.000 cámaras. ¡Ups! Se nos está acabando la... La metamorfosis. ¡Sigue borracho! Vale, abóveda de la familia Lestrange. Vamos a tirar esto. Vamos a crear aquí lo que haya que crear. Hermión, top a ti. A ver, ¿qué me sacas, hija mía? Un tol mecánico. Yo hago con esto. Habrá que hacerle piezas o algo. Habrá que montarlo. Vamos a destrozarlo todo. A ver si al destrozarlo nos dan piezas. Para poder montar... El tol mecánico. Que creo que no. A ver... Esto... Debería poder romperlo con reducto. Uno de cuatro. O sea que habría que romper cuatro. Vamos a tocar aquí... La campanita. Vale, aquí tengo una llave. Con esto podremos... Darle vueltas al tol mecánico. Listo. ¿Qué hay? Pero tiene que ir alguien, ¿no? Argo no me convence. Estas son las piedrecitas. Ah, vale. Que lo tengo que llevar hasta allí. Allí voy. Simplemente se ha acojonado. Un dragón se acojonado. Un toro... Robótico. Vale. Lo que tú digas. Lo que tú quieras decir. La copa. Me pica la frente. Me pica la frente. Lo que tú miras. Lo que tú miras. Ah, que es trampa. Tiene un hechizo. Los objetos duplicados. Vale. Esto es falso. ¿Y esto me sirve de algo? Esto no para de crecer. A ver, necesito Alguien amigo Sí, es posible Que tengamos que Con Lumus Solen Quitar esto No, el desiluminador Vale A ver, ven aquí Desiluminame Reducto Desiluminador Vale, ¿de dónde sacamos la luz? De ahí arriba, ¿no? Bueno, pues podríamos haberla sacado de ahí Este, ¿no? Bueno, hay muchas más zonas iluminadas A ver, quita el sub de en medio, hombre A ver Vamos aquí a hacer agua Agua menti Agua menti Saca algo de ahí Saca algo de ahí, muchacha Llévate la serpiente ¿Qué coño es tu nudo? Venga Tomas cosas Yo estoy buscando la luz todavía Listo Cosas más raras Están saliendo para sacar una lucecilla Al final la que hay que liar A ver, Harry ¿Tú qué eres el que Habla Cosas raras? Ahí está Me he soltando cosas ¿Se da la copa buena? Están una copa de mentira Cada vez hay más Cada vez hay más Nos vamos a ahogar En lo falsuro A ver Estoy chiquitín Argo por la vida Bájame la luz Eso No lo dejes haber hecho En un primer momento Esto me la llevo Y la suelto aquí Y ahora sí Podemos bajar Lo que sea que hay ahí arriba O subir Vale Y esa es la copa buena Y para la copa buena Hay que escalar ¿No? Al final teníamos que escalar Por narices Alá Y te parto ¿Qué pila de cosas Tienes ahí dentro Hija? Mira, llevo la espada Espérate que la necesito Para partir Eso Anda Y el dragón Hasta allá también El toro mecánico Yo sé que va drogado todavía Nos ha traicionado De la espada Será mala, eh A ver tú Cosa de puerta Bájame La luz Y tú Usa Aqualenti Aquarrelenti Y tú Usa el bolsi Bolsilenti ¿Y esto dónde va? Bueno, esto será para picar o algo No Tú Estate quieto Una Dos Ahí está Tú Aquacosa rara Bájame Eso, eh Ahora Ron Coge Esto Y nos lo llevamos Para otro lado Y ahora Chitín Eleva Esto Para que se vayan Las plantas Vale Y yo creo que está todo, ¿no? Ese fuera Ese fuera Y este fuera Creo que no queda más Bueno, a lo mejor queda uno más No Está todo Está todo el pescado vendido ya Vamos, dragoncete Que nos vamos Y a ver si te lo puedes comer Si quieres No hay O sea Buscado Y Ah, que tengo que Que tengo que quemar Goblins No vamos No me dejan irme, ¿no? Por aquí Que locura El dragonazo Dos de cuatro Bueno, claro No, esto, pero A ver Si puedo atacar En plan Creo que van saliendo por ahí A ver Aquí Para apuntar mejor Vale Vale, uno Vale, supuestamente van saliendo por ahí Otro menos Otro menos Otro menos Otro menos Otro menos Me falta uno Que será por ahí, ¿no? Otro menos Me falta uno Que no lo veo Si está en las ventanas superiores No lo veo A ver Con el mío No localiza a nadie Ah, mira Ya lo veo Ya te veo Estaba por aquí, ¿eh? Que lo he visto yo Vamos a alejarnos un poco Lo he visto antes arriba, tío Juro que lo he visto aquí Que juro que lo he visto y ahora no lo veo Estoy flipando Es que aquí abajo no está, tío Esta es la putada Que abajo no está Igual si le saco de aquí algo Espérate Porque aquí se puede hacer algo No va la opción de coger No No tengo ni idea A ver Está ahí Es que le cuesta salir, ¿eh? A ver Aliminado Vámonos ya Joder, me ha gustado Que apareciera en la esquinita del amigo Ha sido costoso Pero bueno Pero bueno Con esto ya acabamos la misión Seguro Hola Un dragón Ha llegado Al banco de Greenwatch De hecho lo tenéis abajo Al dragón en el banco Es vuestro perrito De mascota, ¿no? Qué desafortunado trofeo El mago auténtico Facilito ya con el porocho Piezas que siguen subiendo Ladrillo dorado por acabar el nivel Por el mago auténtico Suma sigue todo Y continuamos con la historia, por supuesto ¿Dónde nos lleve el dragón? Yo ya no aguanto más con el dragón Nos vamos Ata por culo La marca le Le hace pupa, ¿eh? Hola La espada siempre vuelve Qué pila de agua Yo que soy de secano Que tengo pescado hasta En las partes Vale, una diadema Hay que encontrarla ahora Pero eso será otro día De momento lo vamos a dejar hasta aquí Nos vemos en un próximo video Que se lo presidís muy bien Contraremos con más Leo Contraremos por delante Que no es poco Nos vemos hasta pronto Chao, bye bye Hasta otra Nos vemos